Santa Cunegunda fue la esposa del emperador Santo Enrique II. Es considerada santa de la Iglesia Católica y patrona de Luxemburgo. En el año 1014 recibe del Papa Benedicto VIII la corona imperial en Roma con su esposo. En 1024, el día del aniversario de la muerte de su esposo, en la iglesia que había construido en Cafungen, después del canto del Evangelio, la santa depositó sobre el altar una reliquia de la Cruz de Jerusalén y cambió sus vestiduras imperiales por el hábito religioso. Se hace monja, prefiere los trabajos más humildes y cuida a las hermanas enfermas. Su vida es un testimonio de servicio, devoción y amor por Dios y su pueblo.